Oiga, se oye como en las películas de con Mario Moreno Cantinflas. Estamos aquí en un antiguo molino de la labor Jerez Zacatecas y nos llamó mucho la atención. Quisimos compartir estas fotografías para todos nuestros seguidores, esto es Jerez Zacatecas, esto es la labor, vean qué bonito. Esto es en su interior y vamos a su exterior. Y allá vemos la luna en su máximo esplendor. Ahí está la luna, si la ve usted, vea qué belleza. Vean nada más qué bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!